Hola amiguitos, hoy el día de hoy los voy a enseñar como hacer una taza para mis palinos. Bueno, tenemos que dibujar algo y después escanearlo y lo ponemos ahí y ya sale la taza. Vamos. Mañana van a venir mis palinas. ¿Ahora qué les parece si los coloreamos? Porque se ve bonito. Ay, este color me gusta. Ahora el cabello. Este. ¿Qué color es? El café. Por aquí. La cara es la que me da pendiente. Amiguitos, los vamos a poner en cámara rápida porque va a ser muy cansado y muy, pero muy... ¿Ya estás grabando? No. Lento. 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 El color piel. Aquí tengo todos mis colores. Son diferentes colores. Son de diferentes colores. Losados, azules, verdes, del color piel. Este. Me gusta este. Sí. Amiguitos, si se preguntan por qué antes no tenía esta camisa y yo ahora sí la tengo, no piensen que la compré. Ella era de mi papá cuando estaba chiquito y miren ya tiene más de 30 años. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Sí. Todavía la tengo. Ella desde chiquito la tenía. Y de hecho, ¿se acuerdan en el video de cuando captamos a Santa en las cámaras? Esta es la mesa que me trajo Santa y aparte hice dos dibujos. Esta soy yo y esta es mi mamá. ¿Yo? Cuando fuimos al faro. Y esta es mi mamá. ¡Ay! Ahora los ojos. Son de color azul. Amiguitos, ya hice varios dibujos. Este también. Para que el video todo sea muy largo. Porque si no, va a tardar hasta la otra siguiente parte. Y ahora, cuando ya habíamos terminado esto, pues ya en esta máquina la vamos a escanear así. Amiguitos, como ya metí eso ahí, pues miren, ya está escaneado mi dibujo. ¡No! 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 si se ve muy padre lo vamos a escanear y ya lo vamos a meter al siguiente amiguitos miren ya está escaneado ya les dije ya estamos en el canal de foco se pregunta por qué se ve más grande porque ya estamos en el canal de foco shot foco shot a caray eso sí me interesa y pues escaneamos las cosas amiguitos ya saben estamos en el sótano la bogea para agarrar una hoja el primer paso es agarrar una hoja y agarrar una lapicera pero aquí no hay allá hay muchas lapiceras en mi estudio vamos amiguitos ya están los dibujos ahí en la computadora ahora después los vamos a imprimir ahora el siguiente paso sigue imprimirlos esta es una hoja especial no es cualquier hoja para dibujar banca es especial no sirve no sirve pero no sirve y entienden que no sirve aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes para colorear si conocemos esta hoja ya ni modo ya no sirve sólo para guardar el dibujo pero si no tienen hojas blancas preguntenle a sus papás que compren amiguitos esta es una empezora no es cualquier espesora es una espesora especial alito va a empezar a caer una hoja y ya va a empezar a caer el dibujo para ponerlo en la taza amiguitos éstas son son tintas no crean que son pinturas pero son tintas para que el dibujo salga muy padre amiguitos amiguitos va a caer la hoja cuando ya se escucha el sonido ya está bajando miren si está así pues si va a quedar como amiguitos vamos a recortar la hoja pero como los niños acuérdense que los niños nos pueden cortar cosas amiguitos entonces acuérdense que siempre tienen que ayudarles a sus papás para que sus papás ayuden a ustedes si no se van a cortar este muchacho me llena de orgullo entonces ayuda de mis papás para cortar esto amiguitos pues acuérdense que si quieren una taza pues yo se las pedo hace y aparte ya estamos ya le cortamos esto acuérdense que si quieren que su taza quede bonita tienen que ayudarle a sus papás vamos a tener que sacar una taza esta y la vamos a quitar y le vamos con mucho cuidado si un día se le cayó una taza a papá y la tuvo que cambiar en ese momento Cel sintió el verdadero terror por eso no quiero que pase esto aquí tenemos esto lo giramos y sale de una cinta amiguitos pues vamos a poner esto esta es una cinta especial para las tazas es una cinta especial para todo ahora lo vamos a poner en una máquina en una pancha amiguitos ahora vamos a poner esta taza en este aparato esta es un aparato y esto es un panchero que es muy especial vamos a esperar que esta taza esté lista para ya poner la siguiente que es esta y amiguitos como esto está dorado porque significa que está muy caliente y para esto vamos a necesitar la ayuda de nuestros papás porque como está muy caliente después que ya sale pues por eso por eso está saliendo humo no sé si lo notan pero estaba saliendo humo amiguitos mi papá me está grabando y mi mamá me está ayudando vamos a poner la taza vamos a poner la taza tengo nervios de como va a quedar 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 como va a quedar como va a quedar amiguitos en tres minutos sale nuestra taza tengo muchos nervios y acuerdense que mis papás van a ganar la taza porque está muy caliente acuerdense que pues que para esto necesitamos la ayuda de nuestros papás tim bum 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 amiguitos cuando suene la pancha y cuando justo ahora justo ahora ya sonó cuando lo digo ya con mucho cuidado si ponemos a A ay que nervios es que nervios amiguitos mientras se pone fiel la taza vamos a ver la tele veamos el resultado dos mil años más tarde amiguitos estoy súper emocionada porque ya pasion mucho tiempo ya no está nada caliente entonces vamos a quitar este este no está no está no está no está son haya gustado, denle manita arriba y suscríbanse en el botón abajo y pongan listo. Hasta la próxima.